Es una maravilla el silencio que hay por esta zona, en la carretera, en plena jungla. Una auténtica maravilla. Se rompe, se rompe a la que pasa un camión. Y estoy terminando el día. Llevo 93 minutos ahora. Voy a ver dónde duermo hoy. Nunca lo sé. Por ahora estoy en una zona bastante incomunicada. Desde que tenga que dormir hoy sí en tienda. Quiero evitarlo porque no para de llover. Y como dije ayer, muy peligroso. Aparte de los bichos que hay. Más de una persona me ha dicho que está petado. Que mucha gente muere al labrar la tierra. Muchos agricultores con picaduras de serpientes. Y otra clase de bichos. Y otra clase de bichos. Me ha dicho que está petado. No es algo bueno. Los bichos que está petado.